Un 90 o más por ciento vienen de sectores privados. Y el sector privado, no es cierto, en el mismo ejemplo que puse que era bastante menor, pero en el sector privado, si un girente, no es cierto, quiere convidarles antes porque hizo tarde un almuerzo a los invitados, lo manda a comprar nomás por la empresa, no tiene ninguna de estas estradas anteriores, he puesto un ejemplo muy menor. Y se requiere también, por otra parte, el trabajo político de relación, no solo humana, que también es importante, sino que el trabajo en el Parlamento, conversar con los parlamentarios, ir con la idea de que se va al Parlamento y que se tiene que dialogar, parlamentar, ¿no es cierto? Para eso es. Y yo recuerdo, en mi experiencia personal, que nunca ingresé a un proyecto de ley, aprobé mucho, sin que saliera distinto. Porque para algo existe el Parlamento, para mejorarlo, para complementarlo, para recordar que hay otra ley, ¿no es cierto? O sea, nunca era tal cual la propuesta inicial. No, pues no es la verdad absoluta, si nadie tiene la verdad absoluta. Y yo creo que un girente tiene como, por lo que es el mundo privado, toma una decisión y se concreta. Ah, ya, ya. Está como en su naturaleza. Es una mentalidad diferente. ¿Te caeron de soberbia quizás entonces? Más que soberbia en primera etapa. Yo voy a tratar tantas cosas. Tiro. No como ustedes que han tramitado tanto, los otros gobiernos, digamos. Mira, lo primero diría yo es que al principio hubo un desconocimiento. O sea, costó mucho la instalación del gobierno. Yo creo que precisamente porque se elegía personas del mundo privado. Y claro, los ingresos del sector privado son muy distintos al sector público. Entonces, desde ahí se parte donde, bueno, otra cosa es tocar con guitarras, ¿no? Nos encontraban probablemente mejores personas. Hay muchas personas, demasiado jóvenes. Lo cual es muy bueno porque van a adquirir la experiencia, pero van a ser muy buenos más adelante. Al principio... Bueno, pero tienen las ganas, tienen el... Tienen entusiasmo, tienen ganas, pero se equivocan mucho. Ya. En todos casos, ¿es más fácil gobernar o ser oposición? Porque a veces escuchamos las críticas por parte, especialmente la vocera, que dicen... Pucha, pero ustedes, claro, ahora están del otro lado. Solo critican, solo llevan la contraria. Pareciera que fuera más fácil siempre decir, tú dices sí, yo digo no. Tú dices no, yo digo sí. Claro. No, a mí me parece... No me acuerdo. No creas. Fíjate que... Contestándolo primero. A mí me gustó mucho ser ministra. Porque esto de fijar unas metas, en fin, vamos a hacer la reforma, la justicia... Y vamos... Son objetivos. Y nosotros los tomamos como misión, formamos un equipo humano estupendo. En fin, vamos a tramitar los tratados de libre comercio, en la casilla... Vamos a tramitar la ley de filiación, que a principio lo pasé pésimo, que no hay cosa que me decían. Recordemos que la ley de filiación fue para darle igualdad a los hijos que nacían dentro y fue un gran truco. Ante el ilegítimo, te das cuenta, ponerle un timbre ilegítimo a un niño, una guaguita, que tiene que ver, era terrible. ¿Usted se considera que fue mejor ministra cómo? ¿Mejor canciller o mejor ministra de justicia? ¿Cuál fue su mejor rol? ¿El mejor candidato de presidencia? ¿O mejor candidata? No, 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 sí. Decliné, sí. O actualmente, mejor senadora. ¿Cuál ha sido su mejor perfil? A ver, lo primero es decir que yo me entusiasmo mucho con las cosas que hago. Mis hijos me dicen que si fuera presidenta del centro de padres, lo haría con el mismo tiempo y dedicación a lo que hago, entonces me encanta meterme en lo que hago y me gusta que las cosas salgan. De manera tal que yo lo pasé muy bien en los ministerios por esa razón. Ahora, yo diría que, a ver, si yo tuviese que elegir entre los tres ministerios, me encantó justicia, debe ser, porque soy abogada, ¿no es cierto? Y porque hacer una tremenda reforma, se hicieron más de 320 edificios, hubo que hacer un nuevo tipo de capacitación, porque era completamente distinto, había que votar el Código Procedimiento Penal Antiguo y partir con uno nuevo. ¿Qué entretes? Claro, todo es distinto. Entonces, fue un tremendo desafío, tanto político, profesional, como de hacer un cambio sustantivo. Yo cuando deje las funciones públicas, lo único que quiero hacer es poder tramitar en un juicio oral. No, también. Pero tramitar en un juicio oral para poder estar como actor allí de algo que creamos un conjunto de personas y que se concretó. ¿Sabes qué, senadora? Ese entusiasmo que nosotros necesitamos en este país, porque a las mujeres definitivamente le llevamos mucho aspecto. A propósito de eso, usted fue candidata, declinó. Sí. Pero ¿volvería a hacerlo aprovechando ese entusiasmo que tiene de hacer las cosas bien? ¿Se le va a dejar a otra mujer más? ¿O se lo va a dejar a la expresidenta Bachelet que se... ¡Chique, chique! Que de repente puede volver. ¿Quién sabe? De repente, claro. Yo, fíjate que en este momento no. No, absolutamente no lo sería porque estoy en otra etapa. Yo siento que uno cumple una etapa y tiene que cerrar la página y continuar en otra etapa y cerrar la página. Yo tuve tremendo entusiasmo, tremendo entusiasmo para hacerlo. Tenía una propuesta súper interesante. Me entusiasmé mucho, pero las condiciones no se dieron. Y yo creo que además a él me tocó una primaria, ¿no?, con la presidenta Bachelet. Y en ese minuto, cuando se hacía una encuesta, ambas ganábamos las elecciones, pero ella ganaba por un poquito más. Entonces, yo creo que en lugar de esta cosa competitiva, en que de repente las campañas se transforman tan agrias, a mí me pareció además como, no solamente como un gesto de mujer, sino como un gesto político, declinar en favor de ella. Y de repente decir, mira, ella está en mejores condiciones que yo. ¿Y para qué vamos a continuar en esto? Sí, yo creo que también en política. Yo me voy a ir para otro lado, nada que era una cuestión personal, pero personal mía. Lo que pasa es que con todo este asunto del retail, de los problemas que ha pasado en una cadena que conocemos todos, que no era llegar y llevar al parecer, quería preguntarle de qué manera se puede legislar sobre la letra chica. ¿Por qué es chica? ¿Por qué no es más grande? Para verla, para leerla, para saber lo que te están proponiendo, lo que te están vendiendo. Yo creo, en primer lugar, que esto ha impactado terriblemente. Terriblemente lo de la polar. Ha impactado brutalmente porque esto es una estafa. Sentimos desprotegidos. Entonces incluso algunos girentes, digámoslo, parte de las remuneraciones las sacaban por acciones que las vendían al día siguiente o a los dos días. Entonces eso reflejaba que no le venía mucha confianza. Y es difícil, difícil, yo siempre presumo la inocencia por ser abogada, pero es difícil comprender que si hacían eso no tuvieran ni idea de lo que estaba pasando. Sí, era raro. Es muy difícil, es muy difícil. Es sospecha de eso, muy malos girentes, pero es sospecha. Lo que yo quiero es que la letra sea grande. Yo también quiero que la letra sea grande, que además sea clara en términos, yo diría, una cosa es el contrato y otra cosa es cómo se le explican a las personas, porque hay muchos conceptos jurídicos que no se entienden bien. Ni un bonito. Por la ciudadanía. Técnico. Exactamente. Y por otra parte, esa letra grande debe ser leída, porque una de las cosas es que nadie le lee. Fíjate que otra cosa, que lo he estado conversando con tanta gente en estos días, otra cosa es que las personas se preocupan de cuánto tengo que pagar el cuota, pero no comparan. O sea, si una persona va a comprarse, qué sé yo, una casa o quiere un crédito, va a comprarse el refrigerador. O sea, camina un poquitito, siempre hace bueno caminar. Entonces pregunte más que cuánto sale la cuota, cuál es la tasa de interés, porque eso le va a repercutir en el crédito, que le dan 30 años, 20 años de crédito. La verdad es que va a estar pagando una brutalidad. Claro, claro. Entonces, consultar, consultar cuánto, a ver, cuánto es la tasa de interés, cuánto me sale en los distintos meses, y no contratar inmediatamente a la primera o la chiquilla que está en la puerta y me puse una tarjeta de crédito. Una buena educación y clases de matemática buenas. Así es verdad. Pero porque uno mira las pizarras, de repente los bancos, cuánto es la tasa de interés uno se da cuenta. Es distinto que le cobren cuatro a que le cobren seis. Y eso es más importante que cuánto tengo que pagar mensualmente, porque a lo mejor puede negociar después, ¿no? Oye, Soledad, sabemos que te tienes que ir. Es una pena para nosotros porque teníamos hartas cosas pendientes por comentar, lo de los estudiantes, lo del postnatal, cantidad de cosas que nos interesa a todos que están así sobre la palestra, pero nos están haciendo señas de que tienes que partir. Así que te agradecemos por la compañía, por haber aceptado nuestra invitación. Así que te despedimos con un aplauso.